12 han sido los trabajos de investigación en equipo tutorizados en la decimoctava promoción de enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología de la Comunidad Valenciana. De entre todos ellos, este ha obtenido el premio del Consejo Autonómico de Enfermería que ha entregado la matrona y vocal del CECOBA María Isabel Castelló. Un total de 42 enfermeras han obtenido el título de especialistas, una jornada muy especial tanto para las nuevas matronas como para la directora de la unidad docente Laura Fitera y todo el profesorado. Y es que han sido dos años de formación distribuidos entre las 3.600 horas lectivas de formación teórica y la formación práctica que se realiza en una serie de rotatorios, en hospitales, centros de salud y centros de salud sexual y reproductiva de la Comunidad Valenciana. A todas las nuevas especialistas, enhorabuena.